Hola niños, el día de hoy vamos a aprender, vamos a tener una clase de música sobre los ritmos, sobre ritmos rápidos y sobre ritmos lentos, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos una canción, a veces la canción va muy rápido y a veces la canción es lenta, como un vals que bailan las princesas o como cuando es música de rock, que es rápida, 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 un sonido fuerte, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a aprender unas dos, vamos a aprender dos canciones, una que es rápida y que puede ser lenta y la otra también, vamos a cantarla rápido y vamos a cantarla lento, ¿sí? Para esta clase lo único que vas a utilizar van a ser tus manitas, ¿sí? Primero entonces, como vamos a utilizar nuestras manitas, vamos a despertarlas haciendo así, moviendo nuestros deditos, nuestros deditos, muy bien, muy bien. Vamos a cantar una canción. Mis manos, mis manos, que listas siempre están, para realizar lo que les voy a indicar. Mis manos, mis manos, que listas siempre están, para utilizarlas voy a comenzar. Sacudo mis manos, que listas siempre están, sacudo mis manos, que listas siempre están, para utilizarlas voy a comenzar. Choco mis manos, que listas siempre están, para realizar lo que les voy a comenzar. Choco mis manos, que listas siempre están, para realizar lo que les voy a indicar. Muy bien, ya se despertaron nuestras manitas, ahora sí, vamos a aprender esta canción. Una canción que vamos a cantar el día de hoy, ya se la saben ustedes, que se llama Envolviendo, es muy conocida. Y hay otra canción que se las voy a enseñar, ¿sí? Para cantar la canción de Envolviendo, vamos a poner nuestras manitas así, con nuestros puños así, uno enfrente al otro. Y cuando digamos Envolviendo, envolvemos hacia el frente. Y cuando digamos Desenvolviendo, le hacemos hacia atrás. Y luego decimos Estira, Estira y Pam, 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 ¿sale? Yo lo voy a hacer con las claves, ustedes lo van a hacer con sus manitas. Aquí tengo estos paritos que están aquí, estos paritos se llaman claves. Entonces yo lo voy a hacer con las claves y ustedes lo van a hacer con sus manitas. ¿Sale? Un, dos, tres. Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira, pam, pam, pam. Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira, pam, pam, pam. Zapatero a remendar, los zapatos sin parar, zapatero a remendar, los zapatos sin parar. Muy bien. Ahora lo hacemos juntos. Lo voy a hacer junto con ustedes. ¿Listos? Una, dos, tres. Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam, pam, pam. Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam, pam, pam. Zapatero a remendar, los zapatos sin parar, zapatero a remendar, los zapatos sin parar. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo una vez más, pero ahora acompañados por la guitarra. ¿Ya vieron mi guitarra? Uh, es una guitarra muy bonita. Muy bien. ¿Listos? Vamos a hacerlo. Yo lo voy a tocar y ustedes van a hacer los movimientos con sus manitas. Díganle a papi y a mami que les ayude. Acuérdense que es envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam, pam, pam. Lo vamos a hacer a un tiempo normal. ¿Sí? A un ritmo normal. Después lo vamos a hacer a un ritmo rápido, a un ritmo muy rápido. Y después lo vamos a hacer a un ritmo lento. Muy bien. Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam, pam, pam. Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam, pam, pam. Zapatero arremetando zapatos sin parar Zapatero arremetando zapatos sin parar Envolviendo, desenvolviendo Estira, estira y pam 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 Envolviendo, desenvolviendo Estira, estira y pam 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 Zapatero arremetando zapatos sin parar Zapatero arremetando zapatos sin parar Ahora lo vamos a hacer lento, lento Envolviendo, desenvolviendo Estira, estira y pam 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 Envolviendo, desenvolviendo Estira, estira y pam 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 Zapatero arremetando zapatos sin parar Zapatero arremetando zapatos sin parar Lo podemos hacer más lento todavía Más lento Envolviendo, desenvolviendo Estira, estira y pam 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 Envolviendo, desenvolviendo Estira, estira y pam 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 Estira, estira y pam 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 Zapatero arremetando zapatos sin parar Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam, pam, pam Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam, pam Zapatero, remeta, los zapatos sin parar Zapatero, remeta, los zapatos sin parar Muy bien, bravo Espero que estén haciendo todo ahí en casita Estén cantando y estén haciendo los movimientos, ¿sí? Cada tipo de ritmo tiene su nombre, ¿sí? Entonces, el ritmo va en diferentes tiempos, ¿sí? En música no se le dice tiempo al ritmo de una pieza musical o de una canción Se le dice tempo, tempo Nos comemos la I y decimos tempo, ¿sí? Por ejemplo, una canción que no va muy rápido Que va más o menos regular, que no va muy rápido Se llama andante o andantino Dependiendo de qué tan rápido vaya Si es lenta, se le dice largo o se le dice largueto Cuando ya empiezan a ir un poquito más rápido Se le puede decir moderato Que es un tiempo que empieza a ir un poquito más rápido Como cuando estábamos cantando la canción de envolviendo Pero un poquitito más rapidito Así Envolviendo, desenvolviendo Ese es moderato, ¿sí? Cuando ya va un poquito más rápido se le llama alegro, ¿sí? Envolviendo, desenvolviendo Estira, estira y pam, pam, pam A eso se le llama alegro Cuando ya va súper, súper rápido Se le llama prestísimo Prestísimo, ¿sí? Entonces sería, por ejemplo Envolviendo, desenvolviendo Estira, estira y pam, pam, pam ¿Sí? Eso es prestísimo Cuando va muy, muy rápido ¿Ok? Ahora vamos a aprendernos otra canción Otra canción que es nueva ¿Sí? Para que practiquemos el ritmo y el tiempo ¿De acuerdo? Voy a apoyarme con las claves Ustedes lo pueden ir haciendo Con sus deditos aquí Como si tuvieran claves Primero Y luego después ya lo vamos a hacer con las palmas ¿Sale? Muy bien Pongan atención Primero vamos a escuchar Acuérdense de mis alumnos que ya me conocen Siempre les digo Look and listen Tienen primero que estar observando y escuchando Si no, no vamos a aprender Entonces tenemos que poner atención Va así Hop, hop, hop Caballito hop Hop, hop, hop Caballito hop Salta pronto las piedritas No te quieres las patitas Torre mi paso Caballito hop Caballito hop Caballito hop Hop, hop, hop Caballito hop Caballito hop Hop, hop, hop Salta pronto las piedritas No te quiebres las patitas Torre mi paso Caballito hop ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer con nuestras manos Ahora lo vamos a hacer con nuestras manos y vamos a tratar de cantar la canción ¿Sí? Con nuestras manitas Hop, hop, hop Caballito hop Hop, hop, hop Caballito hop Caballito hop Corre mi pasón Corre mi pasón Caballito hop Corre mi pasón Más o menos ¿Sí? Lo vamos a hacer una vez más Con nuestras manitas ¿Listos? Uno, dos, tres Hop, hop, hop Caballito hop Hop, hop, hop Caballito hop Caballito hop Corre las piedritas No te quiebres las patitas Dorre mi pasón Caballito hop Dorre mi pasón Caballito hop Y la canción se llama Caballito hop Tienen que decirlo Caballito hop A ver, díganlo fuerte Ahí en su casa Una, dos, tres Caballito hop Muy bien Tenemos que abrir mucho nuestra boca Para que empecemos a trabajar así Y cuando quieras hablar Se te entienda muy bien lo que estás diciendo Vamos a decirlo otra vez Caballito hop Muy bien Caballito hop Perfecto Muy bien Ahora vamos a hacerlo con la guitarra ¿Sale? Ustedes aplauden Y cantan al mismo tiempo Hay que aprendernos la canción Caballito hop Caballito hop Caballito hop Caballito hop Salta pronto las piedritas No te quiebre las piedritas No te quiebre las patitas Do, Re, Mi, Paso, Cabe en tu Ojo Do, Re, Mi, Paso, Cabe en tu Ojo Ahora lo vamos a hacer lento, vamos a tratar de cantarlo lento, ¿sí? Así como les dije, como se llama largueto, largueto, lento Jo, 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 caballito, jo Jo, 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 caballito, jo Salta pronto las piedritas, no te quiebres las plantitas Do, Re, Mi, Paso, Cabe en tu Ojo Do, Re, Mi, Paso, Cabe en tu Ojo Ahora rápido, un poquito más rápido Alegro Jo, 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 caballito, jo Jo, 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 caballito, jo Salta pronto las piedritas, no te quiebres las plantitas Do, Re, Mi, Paso, Cabe en tu Ojo Do, Re, Mi, Paso, Cabe en tu Ojo ¡Muy bien! Bueno chicos del Instituto Coro de Yesu ¿Qué vas a hacer para la siguiente clase? Vas a pedirle a mami y a papi que te ayuden a juntar una lata de soda o de refresco Y en esa lata la vas a decorar de un color, puede ser verde, puede ser blanco, puede ser rojo Como los colores de la bandera de México Y le vas a poner adentro arroz o puedes ponerle frijolitos o le puedes poner lentejas Cualquier cosa Después la van a tapar y vamos a hacer unas maracas ¿Sí? Para que le digas a papi y a mami que te ayuden con tu tarea Y yo voy a poner la tarea en el Classroom ¿Sí? En donde están ustedes teniendo sus clases Me da mucho gusto poder saludarlos chicos Acuérdense que mi nombre es Misana Acuérdense que los queremos mucho Recuerden que es muy importante que siempre tengan su cubrebocas Que usen su cubrebocas cuando vayan a salir Así Que usen su cubrebocas Que se estén lavando mucho las manos Hay que comer muy sano Tienen que comer mucho frutas y verduras para no enfermarse Porque el coronavirus todavía no se va Tenemos que cuidarnos bastante para que pronto nos podamos volver a ver Y podamos regresar a la escuelita Aquí al Kindle porque los extrañamos mucho y ya queremos volver a verlos Muy bien Bueno y ahora sí ya fue todo chicos Les mando un beso y un abrazo virtual Hasta la próxima Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!